¿Qué es el servicio de calidad? Es segura, confiable, no tiene ninguna dificultad y hace posible que el ciudadano reciba el servicio de manera adecuada. Bueno, somos también muy contentos y orgullosos por el reconocimiento que sentimos en este sentido del esfuerzo, el enfoque fuerte que tenemos en este momento en calidad. Para nosotros la calidad es todo y estamos aquí muy comitados, ya listos para brindar el mejor servicio para que estas elecciones fluyan de una forma positiva y transparente.